¡Uh! Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy Nicky, estamos de vuelta en un vídeo más y esta vez estamos de vuelta en Minecraft, chicos, y estamos aquí para cumplir una misión. Lograr obtener la mejor espada posible de todo Skywars. Así que nada, chicos, vamos a ver si lo podemos conseguir, espero que lo disfrutéis mucho y nada, ¡vamos allá! Ok, chicos, pues ya estamos aquí en la partida, así que vamos allá a ver si conseguimos lograr la mejor espada posible. Aquí en Skywars y esto va a ser una locura, yo creo. Vale, vamos a ver porque seguramente ya tenga gente arriba. Vale, de momento no tenemos ninguna de las chetadas, power y punch. Vale, esto, esto, esto por aquí, enderpearls, esto y bloquecillos. Vale, pues vamos a ver si podemos ir al medio, sería lo suyo. Vale, vamos... hasta luego, compañero. Vale, y a ver si ahora encuentro dónde meterme aquí. Vale, vale... ¿Es por aquí? No sé exactamente dónde es el medio, chicos. Fuck. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Espero que no haya nadie, de momento no hay nadie, así que este es nuestro momento. Manzana de noche. Y vamos a buscar solo lo que nos interesa. Uh, madre mía. Vale, bien, bien, bien. No. Ahí, una charnes 4. Vale. No. Vale. De momento tampoco. No. Fuck. Venga, vamos. No, por aquí ha entrado, ¿no? Creo que sí, que por aquí ha entrado. Necesitamos otra charnes 4. Vale. De momento puedo usar esta. Ah, no me vale esto. No. Vamos. Uy. Vale. Fuck. Estamos aquí un poco ahora atascados. Necesitamos matar a alguien que tenga una charnes 4. Y unos pantalones no me vendrían mal. Así que... ¡Anda! Hola, señor. Vale, vamos a tomarnos una de estas. Madre mía, cómo pega este tío, ¿no? Vale, vámonos. Vale, otra barrita. ¡Joder! Bien. Dime que tenías una charnes 4. Fire Aspect. No. Charnes 2. Hombre, lo que sí podemos meterle Fire Aspect luego. A ver, voy a pillar alguna aquí de Fire Aspect. Esta mismo. Vale. Y... Y allá por aquí. Ahí, exacto. Necesito a alguien que tenga... Que tenga espada chetada, chicos. Así que vamos a ver si... Si conseguimos encontrar a alguien. Anda, mira, si por aquí hay cofres. ¡Oh, oh, oh! Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos, 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 vamos al medio. Vamos al medio. Y ahora necesitamos experiencia. No sé si me va a llegar. Eh... Charnes 4 y charnes 4. Charnes 5. ¿Y cuánto me cuesta meterle Fire Aspect? 14. Pero bueno. De momento ya tenemos una espada muy buena. Ahora vamos a ver si encontramos niveles aquí. Niveles. Sería lo suyo. Porque yo... ¡Ostras! Si tengo, si tengo, si tengo. Vamos. Vamos que nos hacemos la espada, chicos. Que nos la hacemos. Que nos la hacemos. Madre mía. La mejor espada de Skywars. Vale. Charnes 4 y Fire Aspect. ¡Oh, my God! Y vamos a meterle Fire Aspect 3. No, no hay 3, ¿no? No hay 3. Ahí me he venido arriba, ¿no? Creo que no hay 3. A ver, vamos a verlo. Pero creo que no. No, ya no. Ya tenemos la mejor... La mejor espada, chicos. Otra cosa sería igual... Ah, no. Y tampoco hay charnes 6. O sea que sí. O sea, esta espada que tenemos ahora mismo es la mejor espada de Skywars posible. Vale. No voy a salir. O sea, sí que lo estoy dando con el punch, pero... Vale. Madre mía. Si es que con esta espada voy a reventaros el cráneo. Si es que estáis jodidos. Tú también. Madre mía. Si es que voy a reventar. Me faltan los pantalones. Uy, 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 uy. Que esto se pone... Se pone curioso. Cuanto menos. Vale. Si me escliffean ya es otra cosa, ¿eh? No, no, no. Este está intentando escliffearme. Así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque no me mola vuestro rollo, ¿eh? Yo no... No quiero escliffear a nadie. Me ha... Se me ha olvidado ponerme los pantalones, tío. Eso... Esa frase la digo más veces de las que... De las que me gustaría. Vale. Si lo escliffeo yo. Hasta luego. Vale. Esto por aquí. Esto por allá. Y vamos... Ya que tenemos la mejor espada. No, vamos a intentar... Vamos a intentar ganar. Vale. Y a ti también te escliffeo. Uh, uh, uh. No me ha gustado. No me ha gustado. Esta situación no me ha gustado. Vale. Esto ya no lo puedes romper con tanta facilidad. No, 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 no. Señor, señor. Señor, está usted muy tenso. Está usted muy tenso. Madre mía de la que me he salvado. Madre mía. Es que no... No, ¿eh? No, 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 no. Yo así no... No trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Yo así no... No me va tu rollo. Señor, lo siento. Tengo la mejor espada de Skywars. Me merezco ganar. Uy, 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 uy. No, 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 no. Esto se está poniendo ya muy feo. Muy, muy, muy feo. Así que vamos a subir. Y vamos a intentar... Yo qué sé. Hacer aquí un poco el lío, ¿no? Porque... Madre mía. O sea, tenemos la mejor espada de... De Skywars. O sea, esto... Pero esto qué es. ¿Qué se piensa este tío que somos? No. Uf, que lo consigue, tío. Sí. Uf, hemos ganado con la mejor espada de Skywars. Madre mía. Qué locurón. Qué locurón. Y bueno, chicos. Esa ha sido la partida. Espero que os haya gustado un montón y que lo hayáis disfrutado. Sharnes 5, Fire Aspect 2. Que no se hable, que no se hable. Porque madre mía, qué locurón de espada. Si os ha gustado este vídeo, por favor, os pido que lo apoyéis con un buen like. Y si queréis que traiga más entregas de este estilo. Con, bueno, pues las mejores cosas de cualquier modo de juego. Me mola, me mola. La verdad, es algo bastante divertido. Y nada, ya sabéis. Like favoritos, comentaros en próximos vídeos. Y hasta otra. Adiós.